Compartidlo para que toda la comunidad se entere que Jessy tiene un nuevo gache Y es la ametralladora de alto rendimiento Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gache La protagonista de este video es Jessy Y como habéis escuchado, hoy presentamos un nuevo gache en Brawl Stars Se trata de, atentos, intensificador Resulta que la torreta, en cuanto pulsemos el gache, disparará en un periodo de tiempo de 5 segundos Muchísimo más rápido, exactamente el doble de rápido Es una locura, yo ya lo acabo de ver, recordad que estoy en la cuenta de desarrollador Vale chicos, nos vamos a ir rápidamente a la cueva de entrenamiento Y quiero que veáis, es que tío, es una locura Por si no lo sabíais, el otro, lo voy a utilizar rápidamente El otro es este, que tú lo lanzas y mete como un estallido que relentiza al equipo Relentiza a todos los brules que pille en ese rango Pero atentos a lo que vais a ver ahora porque esto me ha dejado a mi sin palabras Además lo voy a poner al lado del miniboss este, vale, de 100.000 levidas Mirad, ahí estáis viendo como dispara Uf, creo que la ha puesto muy cerca Efectivamente, creo que la ha puesto muy cerca No se va a notar, la voy a poner más lejillo, vale La voy a poner más lejillo Vale, ahí, 3, 2, 1 ¡Ya! Es una metralleta hermano, es una metralleta Y estamos hablando de 5 segundos ¿Creéis que esto podrán, podrán, atento a lo que voy a decir Podrán esquivarlo los enemigos? Vamos a echar una partida por aquí en amistoso, vale Recordad que pues me toca, me toca de todo, vale Aquí me toca de todo Luego probaremos la otra habilidad que es la de disparar Y que los disparos se multiplican, vale Bueno, se multiplican Hace la cadena de disparos, vale Que tanto nos gusta ¡Ojito a la Sandy! ¡Ayúdame! Vale, bien Vale, disparamos por aquí Le damos perfecto No sé si estará viniendo el colega Sandy ha muerto, vale Vale, voy a disparar por aquí Voy a intentar darle Vale, pongo la torreta Le doy rápidamente ¡Madre mía! Es que es una metralleta Es una metralleta Me tengo que salir de aquí Que tiene la... ¡Madre mía! Una metralleta Literalmente una metralleta Vale, me vengo por aquí, chavales Me la han reventado claramente Para no reventármela Vale, me voy a esperar aquí un momento Vale, está ahí parada Está ahí parada Vamos Tú puedes, Pan Tú puedes ¡Guapísimo! Se acerca de nuevo Le meto la torreta Y ahí está Es increíble Es que míralo, míralo, eh Míralo Es brutalísimo, eh Otra, 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 otra Mira, 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 mira Le damos, le damos Lo machacamos ¡Madre mía! Es que es brutal Es brutal Yo me he quedado flipado Me he quedado flipado O sea, pasamos de tener una torreta Es que directamente no la llamaría torreta Porque da pena La torreta de Jessie A ver, claramente una torreta Está guay Dispara Te protege Hace daño por ti Prácticamente ¿Vale? Pero pasamos de tener una torreta A tener directamente Un arma de destrucción masiva A disparos por segundo Unos 20 Bueno, 20 son muchos Eso sí que sería una metralleta De largo potencial De largo calibre Pero creo que No, no, el estrizante no Intensificador Y luego A ver, un momento Rebote el estrizante Este es el que hay que utilizar Vámonos a Supervivencia No, supervivencia ni de suerte Atrapa gemas La ponemos en el centro Donde salen las gemas O algo así ¿Vale, chicos? A mí me ha vuelto Loquísimo este gadget De verdad, chicos Recordad que Están saliendo casi prácticamente Todos los lunes un gadget Si no estáis Suscritos Yo me suscribiría Para no perderos Ningún notición ¿Vale? Que tenemos noticias Todos los Todos los lunes Aparte de que tenemos vídeos Diarios Sin falta De Brawl Star ¿Vale? Ahí le damos Perfectísimo ¿Se va volando? Ah, creía que se iba volando Me ha acercado mucho Bueno, lo que estaba diciendo, chicos Hoy presentamos El nuevo gadget De Brawl Star Os recomiendo Que os suscribáis Para no perderos Los vídeos Que voy a subir A continuación Ya que estamos Todos los días Subiendo vídeos Sin falta ¿Vale? Así que Os lo recomiendo 100% Que os suscribáis Para Para que no perdáis Nada Y aparte Que es vuestro canal De De Brawl Star Oficial Que aquí solamente salen Noticias Oficiales ¿Vale? Vale, ya tenemos la torreta 3, 2, 1 Que se acerca Quien quiere Quien quiere que se acerque Ahí estamos Atentos Le doy Madre mía Madre mía Como rebota Acercaros 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 Que ha tocado Una Sandy Que no sé Si está ya por aquí 3 Ah, me revientan La esta Pero bueno La voy a volver a soltar A ver si viene ya Se están quedando arriba Vale, ya viene Ya viene Ya viene Le doy Es que no veas Madre mía Es que mira Mira como revienta Atentos a lo que hago Es increíble Acercaros 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 Que me queda solo Un tirillo más Vale, lo voy a poner arriba Lo voy a poner en sus cabezas Vale Le doy Ahí está Mira, mira Es que la lía La lía Pardísima O sea, me parece Increíble La El gache De la metralla Es que yo lo diría Yo lo llamaría La metralladora Por favor Colocadme aquí abajo En los comentarios Cuál es el gache Que hasta ahora Os ha gustado más Tenemos el de Piper El de Crow Tenemos también La semana pasada Salió el de Bo Tenemos varios gaches Muy muy potentes Así que ponedme aquí abajo En los comentarios Cuál es el que más os ha gustado Y cuál es el que más esperáis Porque por ejemplo Todavía nos queda Realmente no sé cuántos Gaches quedan por salir Pero quedan Varios brawlers Muy muy potentes Así que yo ya tengo ganas De esos gaches Chicos Este ha sido el vídeo De hoy Compartidlo Para que toda la comunidad Se entere Que Jessy Tiene el nuevo gache Y es la metralladora De alto rendimiento Es que ¡Losa! Que velocidad dispara Y ya nos vemos En el siguiente Disfrutar de la semana ¡A por todas! Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Los veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Adiós! 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 ¡Adiós!